ir aquí a hacer lo mismo que ya está todo el mundo haciendo, la programación. Entonces, mi reto era crear algo nuevo, ser emprendedor, emprendedora, dentro de la empresa. No necesariamente irme fuera de una empresa familiar a hacer algo nuevo. Y ahí es donde nace la idea de mi programa, porque nos importa, que ya tiene muchos años, un documental que comenzó y entonces decían, ahí está, está jugando, ahí anda dando vueltas con el ejército gringo en los helicópteros. Y fue muy duro porque se reían de mí, las amistades de uno decían, esta anda ahí y no sabe ni lo que está hablando, se reían cuando salía en televisión. Bueno, y para el ánimo de uno, ustedes me pueden ver aquí, pueden decir, ay, qué fácil se le hizo si tenía el camino pavimentado. No fue así, fue muy difícil porque a nivel, a cualquier nivel tenemos problemas. Pero lo importante es que, como decían anteriormente, que a uno le apasione lo que hace. No vean lo negativo porque siempre hay envidias, siempre hay gente que quiere destruir el camino positivo. No vean lo negativo. Ustedes tienen que rodearse de gente que más bien les ayude en sus ideas. Yo tuve muchos colaboradores en Porque nos importa y ahora he creado un grupo de trabajo excepcional que trabaja conmigo y que está muy motivado a trabajar en esta misión que tenemos. Gracias. Muchísimas gracias.